Eh, amigo, voy a revir a todos, me parece. No, no, amigo, si revir a todos me salgo. Nos han quitado el sitio, eh. Amigo, pota, pues... Puso sorry for the inconvenience, fíjate en el chaval. Pero nosotros fuimos lento porque se estaba muriendo gente, literalmente. Esprin, escúchame una cosa. Boludo, ¿vos te das cuenta de lo mal organizado que está esta mierda? Pero, 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 pero. Y de lo mucho que me rompieron las pilotas. Pero, 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 pero. Espíjame, espíjame, espíjame y relájate. Mira todas las cosas maravillosas que tienes en tu vida, no merece la pena. Es verdad, boludo. No, no, no merece la pena. Pero me gusta barriar a Grefg, tipo, me hace feliz barriarlo, ¿verdad? Sí. Pato reinicia. Tranquilo. Pato reinicia. Vale, voy, voy. Te van a meter 11 vídeos de esos esta noche, tío. Esprin. Espíjate. Espíjate.